Yo no me lo creo vecinos Hola vecinos, bienvenidos a Escalar Beat Yo soy Edgar del Sarano Vuestro Reigning Defending Undisputed Escalar Beat Predictions Champion Todavía Y estamos aquí para hacer la review de Hell in a Cell 2020 El show ha terminado no hace... No acaba de terminar hace un rato porque he tenido que poner a cargar la cámara otra vez Cosas de el directo que se nos ha sacado la batería después de las reacciones Durante la semana Un show que tenía poco hype Hasta literalmente el viernes no se anunciaron todos los combates Y eran solo cinco Durante el pre-show se ha anunciado otro Que parecía un show bastante inconsecuencial en algunas cosas Que no iba a tener ningún tipo de repercusión Pero... Bueno, vamos allá Esto ha sido Hell in a Cell 2020 Pero voy a decirlo Ya el hecho de que haya un evento que se llame Hell in a Cell Es una cosa que a mí me suele molestar bastante Porque Hell in a Cell es esta estipulación que antiguamente acababa rivalidades Y ahora hoy en día parece que simplemente tengan combates de Hell in a Cell Simplemente porque mira, pues estamos en octubre y toca Hell in a Cell Por decirlo así Es una cosa que creo que devalúa un poquito eso, la estipulación Pero bueno Lo cierto es que aunque hayamos tenido tres combates Hell in a Cell Han sido muy distintos Y ahora os explicaré como el primero de la noche Ha sido el Roman Reigns contra Jey Uso Combate En el que ya decíamos No había ninguna posibilidad de que Jey ganase el combate Pero lo que queríamos era ver la historia De drama Y no ha importado las Spears que Roman le ha hecho a Jey No importa las veces que Roman le haya dado con las escaleras No importan los sillazos o no importan los latigazos que le haya dado Jey no se rendía Y de hecho le ha llevado la pelea a Roman Aunque el combate ha durado más de 40 minutos Tranquilamente Y el final O el final O el final Chefskis Roman está decimando a Jey Uso Aparece su hermano Jimmy Después de que Roman haya tirado al árbitro fuera Que el árbitro quería parar el combate incluso Yo estaba en plan modo El año pasado de Hell in a Cell No se puede parar Pero bueno Y tenemos a Roman llorando O sea, lo guay de Roman es que no es un Gil Gil, 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 Gil Cabreado Es un tío que se siente mal por lo que está haciendo Que tiene sus tribulaciones y sus cosas Es su familia ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me alegro mucho que nos lo enseñen Para mí ha estado Roman brutal Jimmy está diciendo ¿Qué haces, tío? Venga, que somos primos ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres tú? Te has vuelto un poco loco Y Roman, lo sé Lo sé Un momento en el que Roman Reigns Le hace el guillotín A Jimmy Lo empieza a ahogar Y Jane Que no se ha rendido dentro del combate Que lo ha aguantado todo Cuando ve a Roman Reigns Ahogar A su hermano Dice enseguida así I quit Ha sido increíble Ha sido O sea, tengo los perros de punta Todavía solo de Me acordarme Del combate Increíble Increíble O sea Yo es lo que le pedía Al reinado De Roman Reigns Este tipo de cosas Tengo curiosidad de ver Hacia dónde va esta historia Si J y Jimmy Se unirán los dos A Roman Si solo se unirá uno de los dos Si va a haber drama Entre los usos Porque Bueno Ya sabemos Como a la WWE Le gusta Separar a un buen tag team Después hemos tenido El combate Entre Elias y Jeff Hardy Un combate que no nos hypeaba mucho Antes del show Recordemos que este combate Gira alrededor de golpes Con guitarras Es lo único que tiene El build up Para este combate Y como ha terminado Pues en descalificación Cuando Jeff ha utilizado La guitarra contra Elias No sé qué hacer En un pay per view Entiendo que necesitabas Un combate en medio De cada Heine as el match Por decirlo así Para Pues eso Para bajar un poquito Como el hypeo Pero lo que nos da lo mismo Si no hicieses tres Heine as el match Es que quizá Quizá Mi única crítica del Roman G Y es que No tendría Podría haber sido Un Iquid macholo Y no hubiese pasado Nada Realmente O sea No utilizaría la gel Tanto Como Como podría ser Pero Como os digo A mí El Jeff Elias Y esta rivalidad No sé Necesita algo más De chicha Está claro que tendrán Un combate En Raw En el que Seguramente Elias ya dará el combate Al que para mí Ni Roman ni Jay Ni Drew Randy Ya llegaremos a eso Para mí el drama de la noche Ha sido Otis Contra Demis Un combate De siete minutos Muy 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 cortito ¿Vale? Cosa que creo que no se merece Otis Ya os lo dije Lo que opinaba de él Las predicciones Lo que podríamos hacer con él Y todo El tema es el combate Porque Me dices que Demis Gana Porque Yo que sé Porque Porque es mejor Porque un golpe de suerte Porque tal Y es una historia o algo Vale Pero es que lo han tenido que hacer ¿Vale? La WWE Desde que Shawn Michaels Se volvió en contra De Marty Giannetti Lleva buscando Ese momento Y a los tácticos Se utiliza solo Pues eso Para que se vuelvan en contra Los unos de los otros Es que Tacker Se ha vuelto en contra De Otis Y su excusa es Que es que estaba cansado De llevar La carga del tag team Hacía falta Realmente Hace falta que Sistemáticamente Todos los tag teams Que cree Sea para que tengan Rivalidad entre ellos No sé si es que no lo ven No sé si es que Están ciegos Pero yo lo único que sé Es que En este show No hemos tenido Ni un solo combate de parejas Y parece ser Que tampoco tendremos Muchos más Porque es que A excepción De Shinsuke Takamura Y Cesaro Bobby Root Y Dolph Ziggler Y los campeones De ambas brands ¿Qué tag teams tenemos? No, en serio Estoy esperando En fin Que de mis va a ser Un buen portador Del Money in the Bank Yo creo que Va a dar cositas No sé si realmente Va a ser El que haga el caching O Como dijo Chris A lo mejor Lo acaban ganando Otis de alguna manera Como para demostrar Que se lo merecía Pero normalmente Bueno ya lo vemos Con Mr. Kennedy Si lo hacen Si hacen el cambio Este es Por algo especial La diferencia Con Mr. Kennedy Es que tuvieron que cambiar Todos los planes Por una violación De la wellness policy Aquí Ha sido simplemente Apatía de la empresa Que no sabía que hacer Con una de las estipulaciones Más chulas Que tienen durante todo el año Y el siguiente combate Ha sido El Hell in a Cell match Entre Sasha y Bayley Estoy de acuerdo Con todo el mundo Sasha y Bayley Creo que merecían Muchísimo más No por este Hell in a Cell Que ha sido un combate Que ha estado muy bien Sino en general Su historia Necesitaba como ser Estar más focalizada Pero bueno Teniendo en cuenta Lo de la pandemia y todo Vamos a darle preciso A la duda Lo importante es Que para mi el combate Ha estado a las expectativas Creo que ha sido Totalmente distinto Al de Roman Y también al de True y Randy Porque ha utilizado Como muchas 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 armas Ha empezado ya con Bayley Entrando con la mítica Silla Han acabado sacando Kendo sticks Cubos de basura Metálicos Bueno Locura De hecho hay un momento En el que han empezado A juntar Kendo sticks Con cinta adhesiva Haciendo como Un super Kendo stick Y el final Tan poético Bayley cogiendo su silla Dándole a Sasha Sasha contrarrestando Aplicándole el bank statement Con la misma silla Recordemos Se supone A ver Ya que Bayley es la que ha entrado Con el combate Que será La silla con la que atacó a Sasha Y La lesionó el cuello Pero bueno Tenemos nueva campeona Esto abre nuevas posibilidades Ahora Creo que lo interesante Es ver sobre todo Que hacen Porque claro Sasha es esta luchadora Que normalmente gana el título Y lo pierde enseguida Así que Puede ser interesante El hecho de que lo pierda Porque como ya os dije No quiero que a Sasha La hagan face tan deprisa Vale Necesita O sea No ha hecho nada Excepto que Bayley La haya traicionado No ha hecho nada bueno Que digamos Ah vale Ahora es Ladyface Realmente no podemos En mi cabeza Eso no funciona así O sea Tiene que ser buena Y vemos si a lo mejor Lo pierde de prisa Contra Bianca Y se vuelve super loquísima En plan Yo soy de vos O si lo pierde contra mí Se vuelve pues eso Aún más Gil O Si solo nos dan un reinado De ella Que también Estaremos contentos No hace falta que lo pierdan de prisa Parte buena de que este show Solo ha tenido 6 combates Bueno Uno que Han añadido Que ahora vamos a él Es que les han dado Mucho tiempo Y en realidad Es lo que pedimos Que si yo desde aquí En su nuevo serie Summer Slam WrestleMania O incluso Royal Rammel Haz estas Estas match cards Imposibles Largas Y maratonianas Porque son como eventos Así como más grandes Pero en Jaina Sé lo de esto así Danos 5 o 6 combates Que estén bien Con pequeñas historias Y creo que Esta fórmula ha funcionado Y con las chicas Nos han dado 26 minutacos ¿Vale? Aunque ha sido mejor Con los chicos Nos han dado un combate Que ha valido Mucho Mucho La pena Esperar El combate que os decía Que han anunciado En el pre-show Es Bobby Lashley Contra un miembro De Retribution Ali lo ha propuesto El desafío Durante el pre-show El elegido ha sido Slapjack ¿Vale? El antiguo Shane Thor Contra Bobby Lashley Y Slapjack ha perdido Y Retribution No sé Tuite el otro día Durante Raw Que creo que Se los han cargado Totalmente Porque creo que se los han cargado Totalmente a Retribution Pero es una pena Porque son 5 luchadores Con mucho talento Y tienen escrito Midcard Para siempre Si al menos Si quiera Pues pudiesen llevar Su máscara normal Su cara normal Y no esas máscara Me las podría tomar en serio Pero es que ya empieza a ser La colla del main roster De Retribution Es una pena Decimos Una pena Y llegamos Al main event Si habéis seguido Muchos de la gente El canal Sabéis Como estoy Vamos a ver Randy Orton Contra Drew McIntyre Por el WWE Championship Me lo voy a quitar de encima Año 2020 Randy Orton Es el WWE Champion Como te lo comes Que si Que si Que si El combate Ha estado muy chulo Han acabado subiendo Arriba de la jaula No se ha dado ese visual Espectacular Pero pese a las mesas rotas Pese a Los golpes contra jaulas Es que es muy difícil comerse esto Es muy difícil comerse esto Porque Lo peor Es que El rumor Nada más salir Del show Es que esto va encaminado A Orton Contra Edge Por el WWE Championship Y donde queda Drew Donde queda el luchador Que en teoría Es el futuro de la empresa En teoría Como os digo ya En teoría Los rumores son Que Drew Tendrá que Reganar el título Cuando haya público Estas cosas y tal Pero hostia Se me hace muy difícil Muy difícil Si ya no se me hace pereza Muchas veces Y con Drew Aún decía Oye mira Es Si el WWE Champion Es un luchador que te gusta Y aún me podía interesar Con Randy como campeón La idea de tener a Randy encima Estoy mega un poquito Así como de bajona con esto Bastante de bajona Porque Porque quieras que no Pues Pues No Drew no se merecía esto Y menos contra Randy Porque es que Una vez más Otra vez estamos con lo mismo Randy Orton Champion Pero bueno Antes de adelantarme Como os digo El combate Creo que ha sido brutal Creo que ha estado muy bien Y lo más importante Creo que nos ha enseñado Pues eso Como tres maneras muy distintas De hacer Heimersel No hemos tenido nada Súper loco Dejan de ser No estoy a los 90 Nunca más ¿Vale? Y yo me alegro No hace falta que se maten En un combate Para que yo me lo pase bien Y vosotros tampoco Tendríais que necesitarlo Pero bueno Pero lo cierto es que Esta fórmula funciona Un show con 5 o 6 combates Con 3 así Como muy importantes Encima ha sido un show Con muchas noticias Creo que ha habido cambios En todo lo que podía cambiar Menos en el Universal Championship Que también Ha habido Ha habido drama Hemos cambiado De Manetín de Money in the Bank Hemos cambiado De Campeona de Mujeres En SmackDown Y hemos cambiado De WWE Champion En Raw Y no me puedo quejar Creo que ha sido un show Bastante sólido Que ha adelantado historias Que me puede gustar Más o menos Sí Pero bueno Igual que en las series De capítulos Que te quedas un poco así Esperando a ver que pasa Lo de Otis y Tucker Es quizá lo que menos entiendo Del show ¿Vale? Porque lo de Randy Aún puedo verle un algo Pero bueno Anyway Anyhow Anywhere Still your champion La madrugada del miércoles Para el jueves Nada más termine el show Grabaré Y colgaré la review De NXT Halloween Javoc Decidme en los comentarios Que os ha parecido A vosotros en el show Si estáis de acuerdo Con las decisiones Que han tomado Que opináis de Randy Orton Como campeón en 2020 Sé que para muchos Es una gran leyenda Así que me gustaría Oír vuestras opiniones Yo llevo viendo A Randy desde el año 2006 Entiendo que no deja de ser Randy Es una cara conocida Pero a mi me da mucha pereza Vecinos Mucha pereza Y nada más vecinos Si os ha gustado el vídeo Dadle a un me gusta Suscribiros al canal Y dadle a la campanita Para que os vayáis De todos nuestros vídeos Ya sabéis que hablamos De Rolias, links, cines, series Es un montón de cosas Por cierto Decidnos A todo esto Feliz aniversario a todos Hoy colgaremos La reunión De vecinos Dos añitos de la escalera La hemos hecho esta noche Hemos un poquito de celebración De las de las reacciones Ya lo veréis Las colgaremos durante la semana Hasta entonces Yo he sido Edgar del Sotano Vuestro Training Defending Undisputed Escalera of Beat Plays your champion Y nos vemos muy pronto En la escalera of beat Adiós Chau 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 Chau